¿Qué me han comentado al respecto de la construcción de mi propio personaje? No me molestaría, porque crear un personaje es también pasar inadvertido. Es ofrecerle al otro lo que no eres, mantenerte aparte, sería practicar el pudor. Sin embargo, no tengo un personaje sobre mí mismo o sobre mi persona, no lo creo. Yo soy escritor de ficciones, y a veces en esas ficciones puede haber algo que el lector relacione conmigo. Pero eso es un accidente, no necesariamente deseo exhibirme ante los demás. El éxito y la fama son ordinarios y vulgares. Yo prefiero vivir una vida en paz, ascética y modesta, que tener poder, o que ser un hombre distinguido de los otros hombres. La cuestión es que soy rabioso y malhumorado, y entonces trato de apartarme. Pero eso no significa que me sienta superior o inferior, simplemente que deseo estar lejos. En mi opinión sí, que los ideales son ridículos, las utopías son ridículas porque son extremadamente humanas. Y sin embargo, no podemos dejar de tener ideales, utopías, y no podemos dejar de pensar en el futuro. Sin embargo, es el fracaso y la única esencia que une a todas estas acciones. El fracasar es extremadamente humano. El éxito y la fama son acontecimientos vulgares, nauseabundos, y que nadie en su sano juicio debería de perseguir. Pero esa es mi opinión. Sí. Yo creo que un escritor, y en esto seguiría a Schopenhauer, es incapaz de transmitir lo que es a la otra persona. Por más argumentos, por más aguda y compleja que sea tu escritura, siempre hay algo que se pierde. La entropía de la literatura. En las mismas traducciones, algo se pierde o se gana, pero nunca puedes transmitirte tal cual eres. Entonces, administra la soledad. Y para una buena administración de la soledad, la literatura siempre es buena cómplica. El artista trae al mundo objetos, ideas, cosas que no estaban antes. Es decir, nos deja su estilo, su visión del mundo, su percepción de la realidad, y estimula la diferencia. Es decir, suma en vez de restar. Eso es para mí un artista. Roberto Batis fue mi maestro, en el sentido más estricto y genuino o legítimo de la palabra. Era un hombre desbocado, furioso y muy culto. Era alguien con quien resultaba muy difícil tratar, pero al mismo tiempo un hombre generoso. No guardaba nada para sí, ni lo bueno ni lo malo. Y tuvimos cerca o más de 30 años de amistad. Fue un formador para mí. Llegué a muchos escritores a partir de su consejo. Y sobre todo disfruté nuestras largas conversaciones. Conversaciones que llegaban a durar hasta 12 o 14 horas. Creo que es la persona con la que más he conversado a lo largo de la vida. Porque además tenía una fortaleza que le daba la palabra, la conversación, el acuerdo y el desacuerdo. Fue mi amigo. Sentí mucho su muerte. No lo acompañé al final porque yo soy cobarde ante la muerte de las personas que quiero, ante sus enfermedades. Pero, ¿qué te puedo decir? Entre mis maestros, y siempre he sido un mal alumno, quizás el mayor haya sido Roberto Batas. Porque a los números no me acerco. Doctor Yevsky, en Memorias del Consuelo, decía que las ciencias naturales le repugnaban. Y que lo habían hecho ser un hombre infeliz. Yo, Kitts, decía lo mismo. Las matemáticas han destruido mi amor por la vida. Yo creo que los números son hechos mentales. Y que las matemáticas son también una construcción humana. Y que no existirían, sé que muchos científicos estarán totalmente en desacuerdo. No existirían sin el concurso humano. Y sin la imaginación. Que son extensión de la vida. Que no están antes que nosotros. Sino que son posteriores a nuestra existencia. Fui ingeniero. Los números me hicieron sufrir. Porque no encontraba sentido en ellos. En cambio, en las letras encontré sentido, encontré vida. Encontré también una forma de insultar al otro. Era que lo podía insultar mediante palabras y no mediante números. Lo podía decirle, eres un desgraciado 522, raíz cuadrada de 3. Entonces, no le tengo aversión a las matemáticas, a la aritmética, a la geometría, a la álgebra. No, no, no. Al contrario. Pero creo que la literatura es simultánea a la vida y tiene una relación indivisible, indestructible con lo que vivimos. Que construir metáforas es hacer vida. Que el lenguaje nos hace más humanos. Y que también nos muestra nuestras debilidades y nuestros límites. Por eso me interesa la literatura. No cualquiera. La buena literatura. La que te abre puertas insospechadas y te muestra que todavía hay mundo insospechado o un mundo por descubrir. Esa literatura me interesa. El regreso al vientre materno, a la búsqueda de un final, la búsqueda desesperada de un final. De lanzarse al vacío. Caer de bruces frente a la nada. Ser totalmente víctima de tus propios impulsos. Dejar de pensar por un momento y permitir que las palabras fluyan con toda libertad. Como toda novela que se preside serlo, es una búsqueda de la libertad. No solamente de una libertad conceptual, sino de una libertad física. Cuando el país en ruinas en el que vivimos, deja de ser un vientre civil, que te cause un mínimo placer o una mínima felicidad, entonces deseas volver al vientre, al inicio, a la nada de donde provienes. Y eso es también, es una noveleta impulsiva, es descarada, que no busca la aprobación del lector. Y que sin embargo creo que será apreciada por los lectores más perpicaces. Creo, como diría Karl Popper, que todos somos filósofos. La cuestión es que unos lo somos menos que otros. Pero cada vez que damos un juicio moral, o hablamos sobre la sociedad, o sobre nuestras opiniones de política, de estética, etc. Estamos haciendo filosofía. Y el vehículo de la filosofía es el lenguaje, que es el mismo vehículo de la literatura. Sin embargo, yo prefiero la literatura. Prefiero las metáforas a las teorías o a los sistemas. Esta es una novela antisistemática. El sistema te destruye, el orden, el ir solo por un camino. Prefiero la simultaneidad, el concurso de voces distintas. La nebulosa que te permite reflexionar y ver a la claridad que desnumbra y que te ciega. Eso sería, de alguna manera creo, a posteriori o posteriormente, mi opinión sobre esta novela. Yo, si te soy sincero, no quiero dejar huella ni un legado. Los libros que he escrito son necesarios en mi propia vida. Es lo único que sé hacer. No tengo una profesión con la que ganarme la vida. No pude reprimir la escritura de mis ensayos y de mis novelas. Y mis libros se irán conmigo a la tumba. No me mueve el querer dejar huella. Sin embargo, sí creo que conmover al lector, transformarlo, seducirlo, es parte de un oficio como el de la literatura. Si se logra, entonces algo bueno habrá sucedido. Sin embargo, no es mi intención alguna, por supuesto, dejar huella. De hecho, mi epitacio dirá, se equivocó en todo. Aunque estoy pensando en otro epitacio, que me gusta un poco más, que dice, nunca vuelvas bajo ninguna circunstancia.